Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Una triste guitarra sonaba y sonaba Mientras tú te alejabas Una melodía entonaba y cantaba La noche era oscura y la lluvia empezaba confundida Pero tus celos creyeron más en palabras falsas Una triste guitarra sonaba y sonaba Mientras tú te alejabas Una melodía entonaba y cantaba Y el llanto soltaba La noche era oscura y la lluvia empezaba a confundir mis lágrimas Las horas pasaban y yo esperaba a ver si regresabas Ahora sigo esperando, esperando que vuelvas Y aún me amas Yo te aseguro lo que te contaron son palabras falsas Recuerda la noche en que tú te marchaste Juré que te amaba Pero tus celos creyeron más en palabras falsas Recuerda la noche en que tú te marchaste Juré que te amaba Pero tus celos creyeron más en palabras falsas ¡Gracias! 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 Como poder decirte te quiero Ya no puedo decirte te amo Ya no puedo decirte te extraño No puedo ocultarlo No puedo más seguir soportando Tus mentiras y tus desengaños Mi corazón ya has destrozado No puedo aguantarlo Porque, porque, porque me traicionaste así Porque si fuera siempre tan feliz A tu lado Mejor ya vete, aléjate de mí Yo ya no quiero más nada de ti ¡Vete de mi lado! ¡Gracias! 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 No puedo más seguir soportando Tus mentiras y tus desengaños Mi corazón ya has destrozado No puedo aguantarlo ¿Por qué, por qué me traicionaste así? ¿Por qué si tú eras siempre tan feliz a tu lado? Mejor ya vete, aléjate de mí Yo ya no quiero más nada de ti Vete de mi lado ¿Por qué, por qué me traicionaste así? ¿Por qué si yo eras siempre tan feliz a tu lado? Mejor ya vete, aléjate de mí Yo ya no quiero más nada de ti Vete de mi lado Yo ya no quiero más nada de ti La conocí y me enamoré Ahora quiero volverla a ver Porque yo siento que la estoy queriendo Y de ella quiero saber La conocí y me enamoré Ahora quiero volverla a ver Porque yo siento que la estoy queriendo Y de ella quiero saber Se me ha metido, se me ha metido Aquí en el corazón Es como el aire que yo respiro Sin ella malito estoy Malito estoy Fue ayer, recuerdo bien Cuando yo la encontré Llorando estaba y secaba sus lágrimas Y yo me le acerqué Fue ayer, recuerdo bien Cuando yo la encontré Llorando estaba y secaba sus lágrimas Y yo me le acerqué Saqué un pañuelo y su linda carita Yo se la limpié Tomé su mano y le dije al oído Ya no llore usted No llore usted Oiga Oiga Con un poco de cariño Que tú me des Mira mi amorcito Yo feliz seré Oye que estoy loco Yo por ti mi amor Hazme un huequito En tu corazón Con un poco de cariño Que tú me des Mira mi amorcito Yo feliz seré Oye que estoy loco Yo por ti mi amor Hazme un huequito En tu corazón Tú me vas a querer Tú me vas a querer Lo sé muy bien Lo sé muy bien Tú me vas a querer Tú me vas a querer Lo sé muy bien Lo sé muy bien Tú me vas a querer Tú me vas a querer Tú me vas a querer Lo sé muy bien Lo sé muy bien Lo sé muy bien Lo sé muy bien Tú me vas a querer Tú me vas a querer Tú me vas a querer Lo sé muy bien Lo sé muy bien Tú me vas a querer Tú me vas a querer Lo sé muy bien Lo sé muy bien Tú me vas a querer Lo sé muy bien Lo sé muy bien Lo sé muy bien Tú me vas a querer Tú me vas a querer Hay una rivalidad Tú fuiste siempre mi amigo Y ahora me pagas muy mal Yo no pensé en ofenderte No sabía que iba a doler Hay amores que se meten Y yo la quiero también Y si estás muy resentido Aquí me tienes también Los amores se respetan Hay que fijarse muy bien Mas si son de un gran amigo No se le debe ofender Para mí es un gran insulto Y tienes que responder Te respondo pues soy hombre ¿Qué le podemos hacer? A esa mujer yo la quiero Y no la quiero perder Antes renuncio a la vida Y hasta tu amistad también El que viva que la quiera Y que la trate muy bien Y Dios quiera y nos perdone Por no saber entender Pues un hombre enamorado Nunca ha querido perder El que viva que la quiera Y que la trate muy bien Y Dios quiera y nos perdone Por no saber entender Por no saber entender Pues un hombre enamorado Nunca ha querido perder Completamente bella Y sensual Algo me arrastró hacia ti Como una ola Fui y te dije hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos Caí en la trampa Casaste al aprendiz De seductor Y me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabila no paloma Pobre tonto Y que no charla tal Que fui paloma Por querer ser Gabila Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabila no paloma Fui bajando lentamente Tu vestido Y tú no me dejaste Ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Más Ayúdate Me sentí Desengañado Solo me dio frío Tu calor Lentamente te solté De entre mis brazos Y dije Estate quieta Por favor Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabila no paloma Gabila no paloma Gabila no paloma Atrévete 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 A mirarme fijamente a los ojos Atrévete Atrévete A mirarme fijamente a los ojos Y verás en ellos la verdad Que te quiero a ti nada más Tú sabes cuánto te quiero Que por la noche no duermo Me la paso pensando en ti Yo sin ti ya no puedo vivir Ven a mí Mírame, mírame Como sigo paso a paso tus pasos Mírame, mírame Como sigo paso a paso tus pasos Esto que siento por ti es normal Yo a ti no te puedo olvidar Dice la gente que yo soy un tonto Que persigo algo imposible Pero yo sé que no es verdad Porque siento que me amas igual Que yo a ti Mírame, mírame Como sigo paso a paso tus pasos Mírame, mírame Como sigo paso a paso tus pasos Esto que siento por ti es normal Yo a ti no te puedo olvidar Dice la gente que yo soy un tonto Que persigo algo imposible Pero yo sé que no es verdad Porque siento que me amas igual Que yo a ti Hacerte Mírame, mírame Mírame, mírame La Pava La Pava La Pava La Pava La Pava El Padito se va a enamorar Si La Pava no lo busca El Padito se va a enamorar 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 Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí En mí ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí Y solo te queda el hablar de mí Y solo te queda el hablar de mí Ayer, cuando el cielo era gris Me despedía de ti en la estación del tren Tus lágrimas bañaban tus mejillas Y tu mirada me quería detener Dime amor Solo una palabra bastaría para estar nuevamente a tu lado Ayer, cuando el cielo era gris Me despedía de ti en la estación del tren Y tus lágrimas bañaban tus mejillas Y tu mirada Me quería detener Me quería detener Dime amor Dime amor Que me quieres Una palabra bastaría para volver a volver a volver a ti Dime amor Dime amor Dime amor Que me quieres Dime amor Dime amor Dime amor Que ingratitud Que ingratitud El haberme dejado Sufriendo sin tu amor Y sin tus besos Si ya sabías Que yo te amaba Que eras todo para mí En este mundo No te importó Mi sufrimiento Mi suplicas de amor Por tu regreso Yo sé que nunca Me has amado Por eso ahora No te quiero aquí a mi lado Ahora regresas Triste y derrotada Pues aquel tipo Que tenías No te amaba Y desque olvide Yo lo pasado Y que mi orgullo Quede todo Pisoteado Pues me decías Me decías Me decías Que me querías Y yo de tonto De tonto De tonto En ti creía Ahora llora Apaga Y sufre Lo que te hiciste Porque a mi orgullo Ni con llanto Lo venciste Y no podrás Conmigo Chiquita Ahora regresas Triste y derrotada Pues aquel tipo Ni con llanto Ni con llanto Lo venciste Peromodrator No perdorada Hasta la próxima No perdorada No perdorada Gracias.